Especímenes, más historias, más terror y qué bueno que se dejan devorar otra vez por lo inexplicable lo horroroso lo grotesco lo nauseabundo lo repilante y lo que ustedes quieran tenemos estas historias que están realmente buenas dignas para no dejarte dormir así que ponte cómodo y ve al lugar más solitario que encuentres y vamos a empezar con estas historias cuando era adolescente dos amigos y yo estábamos ayudando a mi madre a traer los comestibles estaba anocheciendo eran finales de verano y el cielo se oscurecía rápido de la nada apareció un perro muy grande era del tamaño de un lobo muy muy robusto pero no era un lobo era claramente un perro de algún tipo se parecía mucho a uno que sale en la película de harry potter es lo más parecido que puedo describirlo todos nos congelamos y lo miramos fijamente sucedió muy rápido estaba parado allí entre nosotros y el auto nos observaba lo que lo convirtió en un evento sobrenatural fue que el perro era como un holograma o al menos parecía así el contorno de su cuerpo parecía brillar y cambiar como si una especie de glitch o fallo informático se tratara sus ojos también parecía brillar con la luz amarilla desde dentro luego corrió directamente hacia el costado de una casa y desapareció en el aire mis amigos y yo nos miramos viste eso obviamente el perro negro es un presagio y es popular en el folclore europeo estoy en los estados unidos pero alguien tiene otra idea sobre qué era ese gran perro negro alguien más lo ha visto o sabe qué significa si se te aparece tengo interés en lo paranormal extraño e inexplicable he pasado la mayor parte de mis 37 años sin ninguna experiencia para compartir soy un tipo bastante normal que vive en los suburbios llevo casado unos 10 años y soy padre de una niña de cuatro rayitos soy dueño de una casa que fue construida a finales de los años 70 y somos la tercera familia que vive ahí no tengo información sobre los propietarios originales pero los propietarios anteriores eran de mediana edad con tres hijos nunca revelaron nada extraño sobre la casa aunque tampoco mencionaron que el sótano entraba agua durante las lluvias fuertes así que quién sabe nunca experimenté nada extraño en la casa durante unos ocho años hasta hace poco he tenido cuatro experiencias separadas en los últimos años más o menos todas dentro de mi habitación en medio de la noche donde me despertaba y veía algo nunca he tenido alucinaciones visuales en el pasado no consumo drogas no he bebido casi en un año nunca lo disfruté mucho y un día decidí dejarlo no fue problema para mí en absoluto he estado tomando sertralina para el trastorno de ansiedad general durante aproximadamente cinco años y ese es mi único medicamento soy un durmiente muy pesado y rara vez me despierto en medio de la noche durante mi primera experiencia me senté en la cama como si estuviera reaccionando a un fuerte ruido o temblor miré al lado de la habitación del lado de mi esposa y vi un niño pequeño que tomé por mi hija asomaba la cabeza hacia arriba detrás del torso de mi esposa y me sonreía todavía puedo recordarlo claramente la forma ese niño se desvaneció muy lentamente nunca antes había visto algo así siempre asumí que una alucinación sería instantánea y debo haber mirado este niño durante diez segundos antes que comenzara a desvanecerse las siguientes dos experiencias fueron muy similares entre sí me desperté en medio de la noche de nuevo y vi una mujer de pie al lado de la cama del lado de mi esposa en ambas ocasiones esta mujer llevaba un vestido blanco pero sus rasgos estaban envueltos y en sombras tengo la impresión de que ella estaba mirando a mi esposa sentí una presencia en la habitación pero no sentí los ojos en mí como aquel niño me miraba en ambas ocasiones la mujer se desvaneció rápidamente donde estaba mucho más rápida que el niño la experiencia final ocurrió anoche una vez más me desperté alrededor de las tres y media no me senté esta vez pero miré al otro lado de la habitación con la cabeza todavía en mi almohada a veces cuando mi hija se despierta temprano mi esposa la pone en la cama conmigo para que vuelva a dormirse y mi esposa se va a hacer ejercicio comienza a prepararse para ir al trabajo cuando vi que la puerta del dormitorio estaba abierta y que había una mujer mirando hacia la cama supuse que mi hija estaba a mi lado y que mi esposa estaba comenzando su día la mujer se fue y la puerta se cerró me ocurrió que de nuevo en mi cama y pude sentir a mi esposa a mi lado profundamente dormida aunque respiraba pesadamente ahora estaba completamente despierto y alerta tenemos un sistema de seguridad y sabía que estaba funcionando esa noche pero aún así escuchaba con mucha claridad los pasos por nuestro pasillo cogiendo o el sonido de la puerta al otro extremo que igual sabía me levanté de la cama para ir a ver a mi hija ella estaba también dormida bajé las escaleras revisé habitación por habitación todo estaba en orden la última experiencia realmente me sacudió soy muy consciente de las alucinaciones visuales al despertar la parálisis del sueño y todas las explicaciones clásicas del escepticismo para ver con lógica las cosas siempre pensé que tendrías que ser un tonto para pensar que tal la alucinación era real tampoco creo mucho en el concepto de fantasmas aunque personalmente tengo la esperanza de algún tipo de vida después de la muerte y la posibilidad de alcanzar ese reino no sé qué demonios vi una mujer cruzó mi habitación y cerró la puerta detrás de ella era tan real como suena rara vez recuerdo mis sueños y atribuyo mi experiencia a no estar completamente despierto pero sigue siendo muy espeluznante aún nos quedan un par de historias especímenes si les están gustando estos relatos no olviden darnos su poderoso like y compartirlo con la gente que igual tenga estos gustos extraños por lo inexplicable y lo paranormal así que vamos a seguirle quiero compartir un par de historias que se han transmitido en mi familia así que primero quiero darle algunos antecedentes estos me los contaron mi bisabuela que actualmente tiene 90 años mi abuela y su hermana estos sucesos tienen lugar hace muchos años cuando mi bisabuela era un adolescente y cuando mi abuela y su hermana eran bastante jóvenes estas historias se desenvolvieron en el méxico rural mi familia vivía en un rancho cuando apenas había ciudades sólo un par de casas lo que significa que no había electricidad comunicación carreteras ni nada por el estilo entonces básicamente en el rancho en el que vivía mi familia vivían al lado de un río y otras casas también estaban al lado del río porque proporcionaba muchos recursos mi abuela dijo que estos gnomos venían del río y tierra dentro del bosque habían muchas otras criaturas ya que esa tierra estuvo completamente deshabitada durante cientos y cientos de años por lo que creen que estas criaturas pudieron venir de ahí estos gnomos eran aproximadamente del tamaño de un niño pequeño y eran traviesos pero no malvados de hecho se sabía todo el pueblo que estos gnomos amaban a los niños y siempre jugaban con ellos con los años esto se volvió normal y por alguna razón las personas simplemente aceptaron que estaban viviendo y viendo a personas pequeñas todo el tiempo mi bisabuela me dijo que jugaba con ellos cuando era niña y cuando creció y tuvo a mi abuela y a su hermana los gnomos todavía estaban cerca y estas criaturas entraban a las casas por la noche para jugar con los niños cuando entraban les dejaban regalos a mi abuela cuando estaba en su cuna porque era una recién nacida cuando mi bisabuela se despertaba y veía en la cuna había múltiples piedrecitas del río que la rodeaban y también algunas pilas de tierra entre otras cosas que venían del río la gente de todo el pueblo tenía diferentes historias con estos gnomos a veces se subían al caballo cuando alguien los montaba incluso por la noche podías escucharlos en tu techo y también podías oírlos reír no recuerdo que mi abuela me dijera si tenían nombres o algo solo se referían a ellos como duendes así como gnomos pequeñas personas cuando les pregunté qué les pasó y dónde están ahora me dijeron que después de algunos años y cuando todo el mundo comenzó el cambio simplemente dejaron de verse y aquí viene la otra parte las tepas primero te contaré la historia que me contaron y luego describiré y hablaré de esto básicamente un pariente de mi abuela que también vivía cerca del rancho caminaba junto al río al amanecer porque iba a pescar mientras caminaba por el río ve a una mujer en la distancia al otro lado del caudal la describió como una mujer hermosa con un cuerpo perfecto un vestido blanco cabello largo y negro pero sólo podía ver la parte posterior de ella a medida que se acercaba pensó que era alguien que conocía por lo que empezó a hablarle para saludarla y gritar su nombre ella no respondió a medida que se acercaba más y más ella finalmente se dio la vuelta y cuando lo hizo vio que su rostro era en realidad un cráneo humano este tipo intentó correr pero estaba tan asustado que se desmayó ahí en el lugar y luego le encontraron inconsciente lo llevaron a un hospital para atenderlo pero durante muchas semanas tuvo fiebre y siempre tuvo miedo esta cosa había roto a este hombre con solo mirarlo y a medida de que pasaban los años más y más personas tenían experiencias con estas mujeres o como mi familia las llamaba tepas algunas otras personas que vivían alrededor del rancho a veces las veían caminando en el río y a veces iban en pareja por lo que la gente creía que también venían de tierras dentro del bosque como los gnomos después de escuchar esta historia encontré un artículo que describí exactamente como lo describía mi familia aquí les dijo una pequeña imagen pero como puedes ver tienen un nombre diferente estas son algunas de las historias que me han contado y si soy honesto no sé si las creo no personalmente nunca experimenté ni conocía ninguna de estas criaturas pero me parece extraño que otras culturas y personajes de todo el mundo escriban a estos seres exactamente de la misma manera a pesar de que no tenían forma de comunicarse también cuando mi bisabuela y mi abuela me lo contaron puedo decir por sus ojos y la forma en que me hablaban que no estaban mintiendo o al menos creían plenamente que lo que habían visto y estas criaturas eran reales esta historia no es mía sino de mi entrenador supuestamente es cierta le pasó a su mamá la llamaremos maría le pasó junto con su familia vivían en la zona rural de méxico y todo estaba muy lejos así que cuando tenían que ir a comprar comestibles o suministros les tomaba dos días hacer eso maría durante ese tiempo estuvo con su tía y ella tenía 13 años la familia de maría tenía una granja con 20 cabras y ovejas tenía seis perros pastor alemán con los que ella creció la casa era muy antigua paredes llenas de huecos y agujeros circulares en la madera por lo que cuando hacía frío la casa también estaba muy fría lo mismo ocurre con el calor maría su tía y el bebé de su tía estaban ocupándose de sus asuntos durante la noche maría de repente observó a los seis pastores alemanes todos sentados mirándola horrorizada y conmocionada ella sintió que algo andaba mal porque ella conocía bastante bien a esos animales la tía estuvo de acuerdo en que algo estaba definitivamente mal y decidieron esconderse para estar seguras en caso de que hay un intruso la casa tenía un ático de almacenamiento que también se puede ver a través de los paneles del piso subieron esconderse maría decidió mirar a través de los espacios del suelo viendo que los perros se habían acostado en la misma posición sus patas y sus ojos apuntaban a una pared lo que maría observó la dejó traumatizada el resto de su vida vio lo que parecía ser un dedo humano con una uña pero no era humano el dedo se hizo cada vez más largo y se deslizaba a través de los orificios de la pared llegó a la mitad de una habitación apuntando de un lado a otro lo que parecían horas maría no podía mirar hacia otro lado hasta que el bebé de repente tuvo hambre y decidió llorar el dedo se deslizó rápidamente afuera del agujero maría y su tía estaban más que horrorizadas se quedaron donde estaban hasta la mañana siguiente maría abrió la puerta principal y no podía creer lo que veía lo que observó fue simplemente grotesco las cabras y las ovejas fueron destripadas asesinadas violentamente sus cuellos fueron retorcidos con mucha fuerza sus padres llegaron más tarde durante la noche maría sabía cuando ellos estaban a punto de llegar por el polvo en el camino que era muy sucio ella les explicó todo lo que había pasado lo que vio sus padres se sintieron muy aliviados de que maría y los demás estuvieran sanos y salvos con el tiempo volvieron a cultivar y rehacer su granja y nunca más volvieron a no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que te las dejamos aquí en pantalla donde estaremos subiendo más terror pequeños fragmentos de estas historias y si tú igualmente quieres compartirnos algo alguna historia audio vídeo fotografía aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad y vámonos especímenes porque creo que aquí espantan